No sé Porque te conocí Si amarte me causa dolor No entiendo No sé qué pasó Ni cómo te di mi corazón Mentiras, mentiras Tienes para mí Es lo que me hace llorar Te di, te di mi vida Todo mi amor Y no sientes nada por mí Quiero olvidar esta pena Quiero olvidar este amor Quiero arrancarte del alma Y no saber de ti Quiero olvidar esta pena Quiero olvidar este amor Quiero arrancarte del alma Y no saber de ti Y no saber de ti Y no saber de ti No sé Porque te conocí Si amarte me causa dolor No entiendo No sé qué pasó Ni cómo te di mi corazón Mentiras, mentiras Tienes para mí Es lo que me hace llorar Te di, te di mi vida Todo mi amor Y no sientes nada por mí Quiero olvidar esta pena Quiero olvidar esta pena Quiero olvidar este amor Quiero arrancarte del alma Y no saber de ti Quiero olvidar esta pena Quiero olvidar este amor Quiero arrancarte del alma Y no saber de ti Y no saber de ti Música